Ok, varias cosas de verde hoy del mercado. Siempre quieres empezar con los índices, que te va a dar la dirección. Y vimos SPY, una de mis favoritas y muy potentes estrategias. Miren esta vela roja, al principio del día rompe a la baja. Ok, así que tuvimos una vela roja. Y al principio del día, esto empieza a romper y rompe la parte baja de la vela. Ok, y de ahí regresa y rompe la parte alta de la vela en la misma vela. Eso es lo que se llama un bear trap. Engañaron a todos yendo a la baja. Ok, rompieron a la baja. Todo el mundo pensaba que el mercado iba a baja y ahora lo rompen a la alza. Así que esa es fuerte señal. Creo que vamos a ver a continuación ahí en la bolsa. Y lo hizo en un área a donde ya había roto el alto. Ok, si miran el IWM, que esas son las 2,000 principales empresas. Ok, voy a esconder este Echo Trade. Miren la vela que deja. Larga mecha en la parte de abajo. Poquito cuerpo. Ok, larga mecha en la parte de abajo. Poquito cuerpo. Muy fuerte señal. Especialmente si rompemos el alto de esa vela. Y este es uno que ha ido lateral. Ok. Y como he dicho, estas son las empresas pequeñas. Los small caps. Con poco precio. Miren como tuvimos una fuerte movida. El descanso. Y mientras más tiempo estuvo el descanso. ¿Verdad? Que hizo este rango. Esto lo que llamamos una bandera. Cuando rompe este alto más fuerte. Que yo creo que la gran desmovida en los próximos 3 meses, 6, va a ser en los small caps. Esto va a continuar su tendencia. Esto es un patrón fuerte de continuación de tendencia. Una que está vigilando con la temporada de fútbol americano a punto de lanzar mañana es DraftKings. Esto es una casa de apuestas. Fútbol americano. Los fanáticos les encanta jugar. Y aquí podemos ver como varias cosas que estoy viendo. Un triángulo. Me gustaría ver que rompa este triángulo. Pero aquí, esto es el volumen. ¿Cuántas acciones se negociaron? Miren como normalmente, tengo un promedio ahí de 50 días. Están negociando como 12 millones de acciones al día. Y aquí vimos, esto es lo que llamamos un volume spike. Un incremento fuerte. Spike es un incremento fuerte de volumen. Que es una seña que los grandes están entrando. Cuando negociaron casi 90 millones, ¿verdad? 87 millones en un día. Fue mucho más de su promedio. Y aquí podemos ver este triángulo. Ahora con nuestro software me gustaría ver que uno rompa este triángulo. Y ahí voy a buscar compra. Recuerda que en septiembre empieza fútbol americano. Mañana empieza el juego de prácticas. Así que este es uno que jugamos todos los días, todos los años. Nike se nos fue hasta antes. Miren como rompió el triángulo. Aquí entramos y continúa. Este es uno que se mueve con fútbol americano. Pero este año ya está extendido. El reporte de utilidades fue fabuloso. Nike 133 a 133. Así que DraftKings. Aumenta también las casas tradicionales como MGM. Han estado en este rango. Aunque yo creo que muchas de las casas deportivas aquí están en un piso. Y nos hizo un martillo igual, ¿verdad? Si rompe este alto, podría darnos señal. También prefiero las casas en línea como DraftKings, PEN. PEN Gaming es a lo mejor mi favorita. Más que DraftKings. Pero siguen esta tendencia. Todavía no nos ha confirmado. Queremos que rompa esta línea de tendencia bajista. Hay que seguir reglas. Mientras se mantenga bajo, estamos en zona de venta. Una vez rompe zona de compra. Así que son varios para considerar los próximos meses. A las próximas semanas, esperar buenos puntos de entrada. Si quieren aprender, ver Trades juntos todos los días. Pueden ir ahí a nuestro promo de agosto. Aprendabolsa.com. Inscrebirse a 2495. Y vemos todas las noches juntos en el Club de Bolsa. Más las clases. Así que bendiciones. Y nos vemos. Suscríbete. Y nos vemos. ¡Gracias!